Hola amigos sean bienvenidos a este video especial de Rank Up Así es amigos el número 25 si no me equivoco vamos a confirmar Como ustedes saben ya tenía para subir a otro rango 4 Así es 23 más el rango 5 que tengo son 24 va a ser el número 25 Como ustedes saben ya tenía yo uno listo después de temporada Sin embargo no me había dado la oportunidad aún todavía de intentar subir el rango Porque estaba esperando más que nada la misión de subida de nivel Esta misión la estaba prácticamente esperando para que se activara Y también en lo que regresaba a esa misión Pensar, pensar que luchador podría yo subir, cual me serviría Y he tomado una decisión amigos He tomado una decisión de todos mis luchadores en rango 3 Ya tomé una decisión, tengo varios que quiero subir sinceramente Sin embargo ya tenemos al ganador De el rango número 25 Tengo varios que quiero subir chavos Uno de ellos sería tal vez mi primer mutante Y quiero subir ya sea Sunspot Omega Red Kitty Arcángel Esos son los mutantes que me gustaría subir Warlock me gustaría subirlo a rango 4 Es muy útil sobre todo en los VGs Es súper útil Longshot me encantaría subirlo también Me ha dado muy buenas kills en los Battlegrounds Sobre todo en rango 3 Y pues lo tenemos maxiado Nimrod es otro luchador que me gustaría subir a rango 4 Había otro que... Ah Juggernaut Juggernaut me encantaría subirlo también a rango 4 Pero pues desgraciadamente No podemos subirlos a todos chavos Es una pena Tengo bastantes rangos 3 que quiero subir a rango 4 Sin embargo todavía no se va a dar la oportunidad De poder hacer ese rango Por el momento chavos Un pequeño redoble Como ustedes saben amigos Hacer un repaso Un repaso Mis rangos 4 Tengo Vale Tengo 5 científicos 5 hábiles 0 mutantes 4 cósmicos Más 1 maxiado O sea 5 3 tecnológicos Y 6 Místicos Chavos ¿Creen ustedes que va a llegar el momento? ¿Será este el día? Ya les había yo mencionado que ya Tengo Al luchador que quiero subir En mente Y amigos Por fin ha llegado el momento Sip Por fin ha llegado el momento De el primer mutante rango 4 Y se lo lleva nada más Y nada menos Que Kitty Pryde Kitty Pryde Bienvenida a La Comunidad de los rangos 4 Amigos Era necesario Ya se necesitaba Tengo a Tigra Que viene muy bien Junto con ella Para sinergia Es muy útil No la utilizo Tanto Y de hecho Va a estar baneada Durante toda esta temporada En Las guerras de alianza Pero Pero Eso no quiere decir Que No vaya a serme útil Tanto en contenido del juego Como en Los campos De batalla Sobre todo en los campos De batalla Me estoy enfocando un poquito más Para la última semana Porque en la última semana Kitty Pryde Va a ser Muy útil Útil Muy útil De los mejores atacantes Para la última semana Porque es un nodo de incineración Y recuerden Kitty Pryde es inmune a incineración Y sus golpes son físicos Entonces Todos los luchadores Van a tener resistencia Energética Al 99% Entonces luchadores Como Antor Chumana Puede que funcionen Pero no tan efectivamente Como Kitty Pryde Bueno Entonces Bienvenida Esa es la razón La principal razón Por la cual la subimos A rango 4 Pero Uff Que ojo A esta Kitty Pryde Nada más la tenemos ¿Por qué? Por 20 Eh Su Habilidad singular No es tan necesario Que esté por 200 Obviamente Como cualquier otro luchador Es útil Sirve bastante Tenerlo duplicado Al máximo Sobre todo Porque aumenta más Las bases O sea Los stats ¿No? Pero Por el momento La vamos a dejar así ¿Vale? Vamos a dejarla Por 20 Nada más Igual Y la gente No se da tanto cuenta Gente que no ve mis videos Que ya la tenemos En rango 4 ¿Vale? Entonces Si Por fin Por fin Por fin Por fin Pepe Decidió Subir A su primer Rango 4 Mutante Y el primero Y el primero Fue A mi parecer Uno de los mejores Mutantes Hoy por hoy Si Es Kitty Pryde Una de los mejores Que ojo No la utilizamos tanto Pero si que la sé utilizar bien Tengo que todavía Perfeccionarla Obviamente Como cualquier otro luchador No estoy muy acostumbrado A ella Pero Sé que Van a venir Cosas buenas con ella Espero Y me sirva Para también Las siguientes Semanas De los campos de batalla No he checado muy bien El nodo Por lo general Siempre En cada temporada De Battlegrounds Me enfoco más En La primera semana Que es el Victory Track Bueno El nodo del mes Completo Y también me enfoco Completamente Nada más En la última semana Porque la segunda Y tercera semana Si bien Si son importantes No son tan importantes Como la última semana Entonces Si Siempre que ustedes Quieran hacer algún Rank Up Para Pushar en Battlegrounds Siempre traten de Hacer Rank Ups Que sean para la última semana Porque son las semanas Que más importan ¿Vale? Bueno Entonces Bienvenida Al equipo Ya tengo el Trio dinámico Amigos Kitty Pryde Tigra Y Fantasma En rango 4 Wow Que increíble Que increíble Esa trinidad Uf Me encantaría Llevarla a guerra Pero pues Ni modo Va a estar baneada Completamente Blacklisted En esta temporada La Kitty Pryde Por lo cual No va a servir Tanto Pero pues Díganme en los comentarios Amigos Ustedes realmente Se esperaban Que Kitty Pryde Iba a ser Mi primer Rango 4 Mutante Estuve a punto Estuve a punto Amigos Estuve a punto De subir A Omega Red Estuve a punto De subir A Omega Red Pero Decidí no hacerlo Sobre todo A punto Porque Vean Mi Omega Red Lo tengo maxeado ¿Vale? Pero Decidí no hacerlo ¿Vale? Tenemos varios rangos 4 Omega Red En mi grupo Entonces no era tan necesario Kitty Pryde también Pero Sinceramente Como el nodo global No está tan complicado En esta temporada No vamos a necesitar Muchos rank ups Más de los que ya tenemos Sinceramente Posiblemente Uno que otro Pero pues Dado que no soy tan Wale Sobre todo En la En la cuenta principal Pues obviamente No No tenemos tantos Rangos 4 A disposición Como cualquier Otro compañero Que pues si le mete Dinero al juego ¿No? Al final Nosotros nada más Tenemos 25 rangos 4 Contando junto A mi maxiado Hércules Son 25 en total De los cuales La verdad Me siento orgulloso Creo que He hecho Unos buenos Picks A lo largo De todo este tiempo Así que Pues bueno chavos Nuevamente Les repito Se lo esperaban Déjenlo en los comentarios Y díganme Si ustedes creen Que hice bien O hice mal O se esperaban Que mi primer Mutante rango 4 Iba a ser Otro luchador Bueno chavos Los voy a estar leyendo Ya saben que si les gustó Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activan la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Esperen el video De el account tour De 4 millones Que ya lo pasamos Y vamos a hacer Una comparación De cuando subimos A creo que fue 3 millones O 3 millones y medio Que no tiene mucho tiempo Lo subimos muy rápido Y vamos a tratar De dar un poco más De consejos Para ver Como pueden ustedes Ir incrementando su pay Y subir más rápido Vale Bueno ahora si Sin más yo me despido Nos estaremos viendo En el siguiente video Cuídense mucho Bye Bye